A unos meses de cumplirse tres años de que Carla Panini traicionó a su amiga, Carla Luna, quitándole a su marido, Américo Garza, parece que la conductora no está satisfecha y sigue mandando mensajes provocativos que ya llegaron al límite. Y es que en un tuit que escribió en su perfil recuerda, se burla y acepta descaradamente que logró quitarle el marido a Luna y además asegura ser de las peores. Esa soy yo, le atinaron, chavos, y de las peores. Raza, Dios los bendiga. Escribió Panini en respuesta al comentario del bloguero, Arturo de Double Trouble, quien remató diciéndole de groserías a ambas. Esta información llegó a oídos de Carla Luna, quien en medio de su nueva lucha contra el cáncer en el cuello, le respondió con otro mensaje para poner fin a la discusión. No juzgues a las personas por su raza, credo o preferencia sexual, júzgalos por pen. Y ya. Pero la comareguera, se quiso hacerla chistosa y ahora tuvo que meter a la religión, haciendo alusión a pasajes de la Biblia, para salir limpia de este conflicto en redes sociales, donde además dejó claro que no le tiene miedo al karma. Y en otra publicación comenta lo siguiente. Pensabas que te daría otro tipo de consejo, pues no, lamento decepcionarte. Pero dice la Biblia que la boca habla de lo que está lleno el corazón y el mío está lleno de amor para ti que me lees. También tengo mucho amor para ti que dices que no te caigo bien, pero como sea aquí sigues pendiente de mí. Tengo en especial gran amor para ti que me deseas ese mentado karma que tanto nombras y que al final ese karma solo te llegará a ti, y no a mí porque el karma no existe para los hijos de Dios. Finalizó Panini. Cabe mencionar que, desde que se casó con Américo Garza, quien era esposo de Carla Luna, han sido muchas personas a través de redes sociales, que le aseguran a Carla Panini que se cuide del karma, pues todo lo que haces en la vida, se te regresa. Suscríbete para más videos.